Seguidamente vamos a mostrar el funcionamiento de este icono que pone Chat IA, que esto lo que tenemos por debajo es un bot que está configurado mediante IA generativa. Es decir, aquí lo que hay es una base de datos previa que hemos creado. Esa base de datos puede ser fichero de texto o bien pueden ser páginas web. En este caso yo lo que he hecho es crear una base de datos formada por las páginas web que cuelgan de Movistar Empresas. Le he pasado esta URL y él ha escaneado todas las web que cuelgan de este dominio y entonces ya he creado yo la base de datos que esto se hace rápidamente. Ahora, una vez que tengo esta base de datos creada, cuando veis este formulario es para que el usuario se identifique. Al darle a enviar, voy a poner así un poco en grande para que lo veáis, al darle a enviar ya directamente estoy en contacto con el bot. Cualquier pregunta que yo haga aquí, lo que va a hacer el sistema es irse a buscar a esa base de datos. Encuentra la respuesta, me la va a dar y en el caso que le pregunte algo que no lo encuentra, pues directamente lo que va a hacer es transferir la transcripción a la gente. Pero no penséis que hace una búsqueda en internet, está buscando sobre una base de datos, con lo cual evitamos el riesgo a que se invente cosas. O sea, aquí si lo encuentra es porque es un dato que ya tengo mi base de datos y si no lo encuentra, transfiere a la gente. Con lo cual el error en la respuesta prácticamente no existe. Entonces, bueno, vamos a empezar con una gran pequeñito para que veáis que voy a hacer preguntas de todo lo que hay por aquí por la web y vamos a ver cómo se comporta respondiendo. A ver, ¿qué le pregunto? Vamos a ver aquí ofertas. iPhone 15, bueno, el iPhone Mega. Vamos a ver de qué precio tiene. El iPhone 15 Pro. Dice el iPhone 15 Pro, tiene un precio de 28,1. ¿Vale? Que es justamente el precio que hay aquí. 28,1 al mes durante 36 meses impuestos no incluidos. ¿Vale? Que es justamente, vamos a ir para atrás, lo que hemos visto que había aquí en la... A ver, aquí atrás, que había aquí en la página web. Pero justamente este precio es de 128 GB, ¿vale? Pues le voy a decir que, para que sea más exacto, le voy a decir cuánta memoria tiene el iPhone que me... El iPhone... ¿Cuánta nada tiene el terminal que me has indicado? Para que veáis que le estoy preguntando de forma muy genérica, sin hacer preguntas que estén metidas en una base de datos, sino es totalmente libre. Me está diciendo que este iPhone 15 Pro tiene 128 GB, que justamente lo que veis que aquí hay por detrás. Venga, vamos a seguir preguntándole. A ver, ¿qué he visto por ahí que había? Hay un servicio Movistar que se llama Movistar Salud Empresas. Pues vamos a preguntarle sobre esto. ¿En qué consiste ese servicio? El servicio Movistar Salud Empresas. Me encuentro atrás de la respuesta. Me dice que Movistar Salud Empresas es un servicio... Voy a hacer más grande para que lo veáis. De momento, como estamos interactuando con el bot, vamos a hacer esto grande para que se vea un poco mejor la respuesta. Dice que es un servicio de telemedicina que ofrece atención médica a los empleados y a sus familias a través de dispositivos digitales, como ordenadores, etc. Bueno, perfecto. Correcto. Otra pregunta. Si queréis, vamos a hacer... A meternos por aquí, por la web. Tablas y portátiles. Esto es para preguntar el precio. Vamos a meter en productos. Fusión. Vamos a hacerle una pregunta de Fusión. Fusión. Vale. Que se le voy a preguntar qué servicios, qué productos existen en Fusión Empresas. Venga, a ver qué me dice. En Fusión Empresas puedes encontrar varios productos y servicios como línea telefónica con llamadas, línea móvil... Bueno, contesta bien, genérico. Le voy a preguntar sobre esto de negocios FLEX 600. A ver qué opciones incluye para que me dé esta información que veo aquí. Al servicio... Negocios FLEX 600. ¿Qué características tiene? Otra vez me ha pasado antes. Tengo que darle, verdad, que le hago la pregunta de nuevo, pero iniciando el bot para que llegue a la búsqueda de datos. Esto es un algoritmo que cuando sale de ahí tengo que darle a iniciar la pregunta. Es como lo tengo definido. No tiene por qué estar así. Ahora le vuelvo a preguntar lo mismo. El servicio... Esto es. Vamos a ver lo que me dice. El servicio de negocio FLEX incluye fibra óptica simétrica de 600 MB, que es lo que pone aquí. Línea fija con llamadas limitadas. Línea fija con llamadas limitadas a móviles. Línea móvil con llamadas nacionales y limitadas con 15 GB. Esto por algún lado también estará. El servicio multi-sign. Además, disfruta de un 20% de descuento de los 12 primeros meses. Bueno, me está leyendo información que está sacando aquí. Si le pregunto ahora de este, le voy a decir que me diga qué características tiene la primera línea, la primera línea fija. La primera línea fija. Llamadas y limitadas a números fijos y nacionales. Cuota de alta incluida. Alta instalación y mantenimientos gratuitos. Compatible con... Datáformas y alarmas. Atención personalizada. Además, si al optar por estos servicios, se puede disfrutar de descuentos promocionales. Bueno, al final me está buscando en distintos medios y puede ser que esto también lo esté encontrando en otra de las web que tenemos. En definitiva, le puedo estar haciendo preguntas de todo lo que hay aquí en la página web y si encuentra la información me la va a dar sin problemas. Vamos a preguntarle al que... En qué países... De la Unión Europea... Tengo que activar el Roaming. Esto no creo que lo sepa. Me estoy preguntando esto para ver si me tiene que pasar con un agente. Permítanme poner en contacto. Le he pillado. Le he hecho una pregunta que no sabe. Y entonces transfiere directamente la transcripción a la gente. Veis aquí ahora ya a la izquierda la gente. Pues tiene todo. Todo lo que le he ido preguntando. Todas las respuestas que he ido dando en esta sesión. Si pulso aquí, en este icono que veis en este enlace, me sacaría el histórico que ha tenido con este cliente. Porque habéis visto que cuando he iniciado el bot, lo primero que le he hecho es rellenar un formulario en el que he puesto mi nombre y mi correo electrónico. Entonces eso lo tiene el contact center almacenado con el histórico que ha habido con este usuario. Si le doy aquí en ver los 100 mensajes anteriores, sabéis que ahora va a tardar un poquito, pero me va a ir cargando todo lo histórico que ha habido con este cliente. Incluso lo que hemos hecho antes de vídeos y demás. Todo lo que hemos hecho desde el principio me lo muestra con este cliente. Bueno, entonces le hemos preguntado en qué países de la Unión Europea tengo que activar el roaming. Como no lo sabía, me va a pasar con la gente. Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa aquí. Le voy a empezar a escribir los países. Imaginaos, yo soy la gente, los países de la Unión Europea. ¿Dónde? Y me voy a quedar parado. Y fijaros lo que ha pasado. Me rellena esto. Dice, los países de la Unión Europea, en los que necesitas. Si te hago doble clic aquí, me activa este texto. Esto que estáis viendo aquí es la función que se llama Copilot, también de la IA generativa. Es decir, es un asistente virtual que en todo momento está viendo la pregunta que me han hecho y cuando yo voy a responder, si paro, el interpreta que tengo que ayudar a responder y me propone una respuesta. Entonces la respuesta que me está proponiendo en este caso es los países de la Unión Europea en los que necesitas activar el roaming son aquellos que no están incluidos en la zona roaming gratuito de Movistar. Para tener una lista completa actualizada de estos países, te recomiendo visitar la página del roaming. Bueno, es una respuesta que puede ser interesante. Pues la voy a enviar. Ahora le voy a decir desde aquí, me puedes pasar Voy a activar el enlace a la web donde ver los países que tengo que activar el roaming. Vale, pues voy a hacer lo mismo que antes. La web es y me quedo parado. Y aquí me envía el enlace. Doble clic y envíale el chat al usuario. La web me está dando la URL donde tengo que ir a pulsar y donde tengo que encontrar la información necesaria para los países y las tarifas de roaming que tengo en esas sesiones. Vale, entonces, en principio lo que estamos viendo es cómo hemos iniciado una sesión de chat con el bot, con la IA. Una vez que le hemos hecho una pregunta que no sabe cómo ha transferido esa sesión al usuario, al agente. Y ahora ya la gente, como utilizando también la IA generativa, puede utilizar el copilot para sugerir respuestas que simplemente el usuario cuando empieza a escribir se para lo que te hace el sistema con la inteligencia artificial es proponerte una respuesta. Vale.